... Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, España, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona, presentan... Cartas de ida y vuelta. Un proyecto nacido en plena pandemia que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida, Dafne Eulopa García. Domingo 5 de diciembre de 2021 Hola, querida Luisa. Te contaré un poco sobre mí. Mi nombre es Dafne Arlet Eulopa García. Tengo 21 años. Mi cumpleaños es el día 20 de octubre. Actualmente estoy cursando mi segundo semestre de universidad. Estoy estudiando ingeniería civil en el IPN. Tengo tres perritas, dos tortugas y un gato. Todas las perritas son mías y las amo con todo mi corazón. Una de ellas es una schnauzer y hemos estado 11 años juntas. Llegó a mi vida a mis 10 años de edad y somos inseparables. Mi otra perrita es una chihuahua y ella ha estado 6 años conmigo. La amo mucho, aunque es algo enojona, pero es muy adorable y a veces se pelea con mi gato. Él se llama Muffin y apenas va a cumplir 7 meses. Me gustan mucho los animales y disfruto mucho tocar a los perritos de la calle, acariciarlos y tomarnos fotos para recordarlos. Me gusta mucho patinar en hielo. Es muy divertido. Te recomiendo que lo intentes. También me gusta mucho la actuación. Estuve estudiando en una escuela de actuación. Hice algunos cortometrajes y me divertí muchísimo. Pero tuve que pausarlo porque era muy lejos y llegaba muy noche a mi casa. Me gusta conocer lugares nuevos, como pueblitos mágicos. Soy una persona extrovertida. Pero de principio, cuando estoy conociendo a la gente, soy muy tímida. Pero me gusta escuchar lo que los demás me dicen. También, ponerles atención y si me preguntan de mí, entonces ya les cuento. Y me suelto a hablar más. Me gusta hablar y escuchar de teorías conspirativas. Me encantan los temas extraterrestres y otros universos. La espiritualidad. Y tengo experiencias con ovnis, que me gusta mucho contar. También me gusta hacer cosas sin pensarlas tanto, como viajar solamente con amigos a lugares nuevos. Y quiero emprender en algo que tengo en mente. Pero eso sí me da un poquito de miedo. Pero espero poder progresar y tener éxito en ello. Ya casi es Navidad. Y realmente estoy muy feliz por eso. Y espero que tú también. Yo no tengo un plan definido para Navidad. Y tampoco para Año Nuevo. Ya que mi mamá es un angelito en el cielo. Desde hace tres años. Y yo siempre estaba con ella. Vivo con mi padrastro, que ha sido una persona maravillosa en mi vida. Me cuida mucho, al igual que a mi hermana. También vivo con mi hermana, a la que amo mucho. Ella también tiene su pequeña familia y vivimos juntos. Me gusta la compañía de todos. Y como te decía, no tenemos un plan o una tradición familiar. Aunque en Navidad intentamos estar todos juntos. Pero desde que no está mi mamá, mis amigos me invitan a pasar las fechas con ellos. Y ya decido si me voy a Navidad o en Año Nuevo. Y a veces voy a visitar a mis abuelitos que viven en Acapulco. Este año estoy planeando ir con mi mejor amiga a pasar Año Nuevo en la playa. Espero poder seguir platicando contigo. Y quizá pueda contarte cómo me fue y me cuentas cómo te fue a ti. Espero me puedas contar mucho sobre ti. Ya quiero leer qué cosas increíbles tienes por contarme. Por cierto, me dijeron que tienes hasta finales de diciembre para poder responder. Te dejaré una foto mía con mis mascotas. Carta de vuelta, Luisa del Carmen Olmos Estimada Dafne, te envío esta nueva carta para ampliarte algo más de mi persona, familia y lo que hago en mi diario pasar. Tengo 70 años. Nací en julio de 1951. Soy divorciada desde hace 15 años y estoy jubilada desde el 2015. Nací en la ciudad de Córdoba, capital de la misma provincia, en Argentina. En mayo del 2017 me radiqué aquí en Río Cuarto, ciudad también de Córdoba. Esta es una ciudad más pequeña, pero muy tranquila y estoy muy cómoda. Amo a mis hijos como cualquier madre y más. Por ahora, gracias a Dios y desde que me divorcié, vivo con uno de ellos, el menor, en el que recaen muchas de las responsabilidades que los padres no querrían que tengan. Él es un motor que me ha incentivado mucho a realizar estas cosas. En esta etapa de mi vida, sola y desocupada, pero de descanso en mis años de persona mayor. Él trabaja en una distribuidora de alimentos para mascotas. El mayor trabaja en su veterinario, pero vive solo. Fui empleada administrativa de una empresa de seguro de salud durante más de 32 años. Me gustan mucho las plantas, cactáceas, las paramacetas y en tierra. Siempre me gustó el idioma francés. Después de cursar mi secundaria, comencé un profesorado de francés en la Universidad de Córdoba, el cual no pude completar por varias razones. Entre ellas, mi trabajo, mi casamiento, luego la llegada de mi hijo mayor. Con el cambio de domicilio y ya jubilada, pude renovar mi aprendizaje en el PEAM, programa de adultos mayores que se dicta a través de la Universidad de Río Cuarto. Tenemos una profesora que es también docente de la universidad, quien nos incentivó a contactarnos con los jóvenes que se anotaron en cartas de ida y vuelta. Susana Rocha, quien nos dicta los días martes de cada semana. Y los miércoles, participo en un taller de vegetales dictado por dos profesoras e ingenieras agrónomas. Pero este año, que debíamos trabajar con especies nativas de Argentina para árboles y arbustos, al estar en pandemia, no avanzamos nada, porque no teníamos clases presenciales. Es también muy hermoso e interesante, pues estamos en contacto con todo lo que es naturaleza. Te cuento que tiene la misma fecha de cumpleaños, 20 de octubre, que mi hermana menor. También tengo dos hermanos varones, uno mayor que yo y el menor tiene 54 años. Mis padres ya son mis ángeles en el cielo. Las fotos de tus mascotas me agradaron muchísimo. Y te comento, coincidentemente, también tengo una tortuga macho que le llamamos floppy por Florencio, a pesar de que siempre creímos que era una hembra, después de un largo tiempo descubrimos que era macho. Tiene con nosotros 27 años y fue regalo de un compañero de la escuela primaria a Federico, mi hijo mayor, cuando tenía 8 años. La otra, y aquí va la sorpresa, es Luna, mi perrita de 12 años, quien es una schnauzer, igual que la tuya, mismo color y gordita igual. Ella ama la comida y hay que estar cuidándola, pues ante cualquier sonido de golosinas, galletas, alfajores, facturas, está primera en la fila esperando que la comiremos. Ama dormir y jugar a la pelota, y ante cualquier sonido de rebote de alguna pelota, salta desde donde esté, aún sea durmiendo, para jugar. Es inagotable y a cualquier día, hora del día la busca y nos invita a jugar. Bueno, espero no haberte cansado y que podamos seguir manteniendo contacto, así me cuentas tus experiencias con OVNES. Hoy escribo por primera vez de mi notebook, la cual estreno contigo. Me cuesta aún manejarla y aún no tengo todos los programas cargados. Con respecto a la Navidad, desde niña no me agradaban tantos las fiestas y no puedo explicar por qué. Aquí también la pasamos solos los tres. Años anteriores a la pandemia, invitábamos amigos del hijo mayor, que vive aquí en Río Cuarto desde hace varios años, pero siempre nos contactamos vía celular o teléfono fijos con la familia. Los que están algunos en Córdoba, Giela, o la familia de mi madre que viven en Buenos Aires. De mi padre ya no hay nadie vivo. Te adjunto algunas fotos y espero me digas dónde vives, porque no entendí bien en qué ciudad, distrito estás. Te envío muchos cariños a vos y deseo que pases una Navidad en familia, Luisa. Las docentes, Elisaberta López Pérez, Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea. Asesoría y voz en off, profesor Ángel Bruno. Música, Virginia Provence y Ángel Bruno. Podcast Cartas de ida y vuelta es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Casal Catalá de Guayaquí y Radio América Barcelona. Recuerda que puedes descargar el libro completo en forma gratuita de la web Revalorizando el Transcurrir de la Vida. www.revalorizandoam.org 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 www.revalorizandoam.org